Chicos, en el episodio de hoy de la comunidad El Señor Verde, Hippo y Tomate me van a rescatar y me sacaran del cuerpo de Waythunder.exe Así que todo el mundo dando like al mismo vídeo, a los 15.000 likes, conseguiré ser liberado por fin y volver a ser yo, suscribíos ¡Ay Dios, mi cabeza! ¿Por qué me duele tanto la cabeza el día de hoy? ¿Quién me está llamando a la puerta? ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, un momento! ¡Estoy mal de la voz! Tengo que pasar por Nacho o algo ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola, Nacho! ¿Qué tal? ¡Hola! Teníamos ganas de verte Sí, teníais ganas de verme, yo también tenía ganas de veros a vosotros Sí, 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 teníamos muchas ganas de verte Lo tienes preparado, lo tienes preparado ¿Lo tengo preparado? No, yo no conozco Tengo una espada, tengo una espada Tengo que tener alguna espada en algún sitio No tengo ninguna espada ¡Espera! ¡No, es que me quemo! No tengo armas, vale, vale, vale ¿Estás buscando qué haces? Nada ¿Quieres venir a casa de Hipo? Eh, ¿para qué voy a querer ir a casa de Hipo? No, yo es que tengo que hacer tareas ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Tranquilito ¿Qué? Hay una waifu en el hospital ¡Me da igual! ¡Maldito niño referente! ¡Toma! 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 ¿Quién me está pegando? ¡Déjame de pegarle ya, Aiko! Soy vosotros que habéis entrado en mi casa a pegarme Tengo que irme de aquí ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡No, no, no! Tengo que conseguir una espada ¡No, Dios! Tengo que conseguir una espada Una espada Ahí está A ver, espada, 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 espada No tengo espada ¡Tengo pico! ¡Tengo pico! Estoy dispuesto a utilizarlo Estoy dispuesto a utilizarlo ¡Para, para, para, para! ¡Estoy dispuesto! ¡No, que me quemo! ¡Ah, que se quemo, que se quemo! Ahí te quedas Escúchame Escúchame bien ¿Qué queréis? Sabemos ¿Qué? La verdad Estás loco No, no sabéis nada No tenéis ni idea Estoy tratando de escaparse agachándose No No va a lograr Vale, no me mates Me vais a matar ¿Qué queréis? Acabo de decir una cosa Si te portas bien Qué pesado, Dios ¿Qué queréis? Que se escapa, que se escapa ¿Qué queréis? Si te portas bien Te dejamos irte libre Pero tienes que acompañar al hospital ¿Pero para qué? ¿Qué queréis hacer conmigo? Creemos que tienes algo dentro No, para nada Algo que te cambia Algo que hace que no seas tú mismo No, que va para nada Ni que fuera Weissender.exe ¿Y por qué vas de rojo? Si siempre has sido morado No sé Ni que fuera Weissender.exe A que no lo soy, eh Tomate de las narices Eh, a que no soy Weissender.exe ¿Por qué el tomate este está muy gordo? ¿Han gordo? ¿Qué es lo que nos dijiste esta mañana? Es Nacho Es Nacho Está dentro de ese cuerpo Es Nacho ¿Pero es Nacho normal o Nacho no normal? No, Nacho, no normal O sea, es un normal Sí ¿Me estás llamando subnormal? No, 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 no Es un término médico Ah, vale ¿Qué significa? Significa que tienes que acompañarnos Porque tenemos que hacer una prueba Sí, una prueba Eh, bueno Eh, está bien, vale Os acompaño ¿A dónde queréis que vaya? No me pegáis Si me pegáis tengo un pico Estoy dispuesto a utilizarlo No, al hospital En el hospital no pasa cosas malas Pasan cosas buenas ¿De verdad? Sí, allí donde La gente que está loca como tú Se pone buena Ah ¿Me estás llamando loco? Sí Yo no estoy loco, ¿vale? Las voces que escucho en mi cabeza No es que sí No significa que esté loco Yo estoy perfectamente Solamente quiero matarlos a todos Tranquila, Halloween Tranquila Pero aquí, toma No, pero aquí tomate de los narices Toma, toma No, no No puedo pegar Ah Me gusta pegar a la gente Toma Pase, pase Pase ni vean Pase ni vean ¿Qué pasa? El círculo de los horrores Pero necesito un hospital No, un círculo Pero era por la cara de él ¿Cómo? Nada ¡Toma! A ver Dígame su nombre, por favor WhiteThunder.exe ¿Cómo? WhiteThunder.exe ¡Toma! ¿Qué? Vale, escúchame tú ¿Qué? ¿Qué edad tienes? No tengo edad He sido creado hace poco tiempo ¿Cómo? ¿Cómo? Venga, ¿no? Pero, ¿a dónde quieres que...? Vaya con él, vaya con él ¡No me pegué! ¿Qué pasa? Que hay aquí arriba ¿A dónde me estás llevando? ¿Qué es esto? Ahora, venga conmigo a esta habitación Por favor Pero si esto está en construcción No está en construcción Siéntese Tienes un guarderador en el suelo Ya, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Tienes un doctor Tomate? No Fuera de aquí Eh, que yo soy el doctor Tomate ¿Qué vas a ser tu doctor Tomate? Si tú eres el doctor detective Tomate Toma Hoy detective Tomate A ver ¿Qué? ¿Qué es lo último que recuerdas tú de haber hecho? Lo último que recuerdo es perseguir a Tomate pegándole Eh ¿Y dónde estabas? ¿De quién te ha creado? Me creaste tú Y luego tomé el control de este cuerpo O sea, nos estás diciendo Que dentro de este cuerpo Está Nacho Eh, no Más bien El cuerpo es el de Nacho Yo soy WeThunder.exe Estoy controlando su cuerpo Está bien Pava verde Agáñalo por la espalda No ¿Cómo que? Hay que hacer una operación ¿Cómo que? ¿Cómo que agarre? ¿Cómo que agarre? Esperad Tampoco hace falta También soy un ser vivo Tampoco hace falta hacerle nada todavía Porque puede ser que necesitemos su cuerpo Para devolverle a Nacho original Ah, sí No os lo dije Es que si me matáis También matáis a Nacho Está bien A ver Déjame analizarte un poco Un poco Ven No Ven No Tomate Agágalo No, no, no Le tengo Le tengo A ver Te voy a poner una zoga ¿Pero cómo es una zoga? Ahí está Las manos Pero ¿Qué? Ya te puedes mover ahí ¿Por qué no? ¿Qué has hecho? A ver Pensemos ¡Soltadome ya! Mírame bien ¿Qué? ¿Qué haces con el cuerpo de Nacho? ¡Eh! ¡Controlarlo! ¿Y por qué le has quitado el cuerpo de Nacho a mi amigo? ¡Ay! ¿Por qué me habéis quitado a mí mi cuerpo matándome? Pero si ninguno de nosotros te hemos matado Si no te nos conocíamos ¿Cómo que no? ¡Él! Eso es cierto ¡Él me mató! ¡Entonces tuve que meterme en su cuerpo! Creo que aún puede ser que tenga poderes A lo mejor puedo absorberlo Igual que hice con el padre de Bafumao Inténtalo A ver, a ver ¡Pero! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Eso ha dolido! ¡No vuelvas a hacer eso! Espera A lo mejor es lo del hielo A lo mejor lo del hielo Espérate, espérate Mírame a los ojos, ¿vale? Tienes la mirada de acero azul Pero, ¿qué es la mirada de acero azul? ¡Uuuh! 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 ¡No! ¡No! ¡No ha funcionado! ¡No te ha dejado helado! ¡No! ¡A mí tú! ¡H-H-H-En serio! ¡Sí! ¡H-H? ¡H-H-P-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Valente porquería! ¡Mírame a mí! ¡Qué! ¡Un momento! ¡Tú me suenas de algo! ¿Qué? ¡Pero qué le pasa! ¡Acerquate! ¡Puera lo que le! ¡Aserco, me acerco! ¡Acerquete más! Me voy a comer tu hija ¡Eh! ¡Papá verde! ¡Mira lo que ha dicho! ¡Lo he congelado! ¿Qué? ¡Qué? ¡Está congelado! ¡Está congelado! ¡Muy bien, papá verde! ¡Lo has conseguido! ¡Soltadme de este cubo! ¡Ahora no te puedes mover de ahí! ¡¿Cómo que no?! ¡Soltadme de aquí! ¡Ahora serás nuestro esclavo! ¿Me vais a dejar aquí congelado? Sí ¡Pero que hace mucho ¡Mucho frío! ¡No puedo hacer ¡Nada! ¡Dios! ¿Pero qué me pasa? ¿Por qué hace tanto frío aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este sitio? ¿Hola? ¡Hola! ¡No me puedo mover! ¡Hola! ¡Ostras, Nacho! ¡Lo hemos logrado! ¿Tomate? ¿Pero qué estoy haciendo aquí? Una historia muy larga ¿Cómo que una historia muy larga? ¡Hace mucho frío! ¡Sacadme de este cubo! ¡Corre, corre! ¡Sácame! 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 ¡Ah! ¡Dios! ¿Qué, qué, qué? ¿Señor Verde? ¿Por qué lo habéis sacado? ¿Por qué lo habéis sacado? ¿Cómo que me habéis sacado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Yo no sé si puedo volver a congelarlo, ¿eh? Yo no sé si puedo volver a congelarlo, ¿eh? La otra vez... ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¿ Hemos estado viniendo todos los días, le hemos estado, si te duele un poco la cara y la boca y te falta un diente, es porque te hemos estado metiendo un poquito de... Por eso huele tan mal. Que me habéis estado metiendo, ¿qué? A ver, con palos. ¿Me habéis estado pegando con palos? Sí, pero no se lo voy a matar a todos. Todo el tiempo. ¿Eh? Da igual, oye, ahora que estás aquí, señor verde, después de toda esta semana, ¿te han enseñado lo que hemos encontrado? ¿Qué han encontrado? ¿No lo habéis dicho, lo del portal? Ah, lo del portal, sí, lo sabes. Ah, sí, lo sabes. A ver, yo no sé nada qué portal. ¿Portales? ¿Aquí? Sí, que sí, hay una cosa rara ahí. Mira, mira, mira. De hecho, yo quería pedirte ayuda para ver si tú a lo mejor sabías cómo demonios habría una puerta muy rara que hay aquí. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero, 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 ¿qué portal? ¿Qué portal ni portal? Mira, eso de ahí, que es como un portal que aparece de la nada. ¿Aquello de allí? Sí, sí, eso es una puerta. Sabemos que hay tres huecos y que hay que llenarlo con algo. No sabemos con qué todavía. Lleva ahí una semana. Ah, pero, ¿y esto quién lo ha montado? Eh, nadie. Estaba aquí de repente. No lo sabemos. Creemos que es una puerta creada por los dioses. La gran puerta de los dioses. ¿Dioses? Oye, que ya hemos dejado el paleolítico atrás, eh. Escúchame, y además es que es muy raro porque este, esto es un líquido, ¿vale? Esto es un líquido. Tú puedes agarrarlo con un cubo y este líquido se come el agua. Ah, pero ¿no será mejor no pillar el líquido si queremos utilizar el portal? Eh, sí. Ahora que lo dices, sí. Pero si no sabemos abrindo, ¿qué vamos a hacer? Pues tendremos que encontrar las tres cosas que entran ahí. Pero para eso tendremos que encontrar a quién han montado el portal o quién se lo ha traído o yo qué sé. ¿O qué le ha embacado? ¿O qué le ha embacado? ¿O qué le ha embacado de repente? Pues, no sé, pues tendremos que buscarle. En fin. Chicos, chicos. Según uno de nosotros es el culpable. Por fin han conseguido sacar de mi cuerpo a la versión .exe. Congelándome durante una semana, pero por lo menos ya vuelvo a ser yo. ¿Por qué se están pegando? Bueno, da igual, que tendremos que ir a buscar a ver quién construyó este portal o quién lo coloco por aquí para saber qué ocurre. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo de la comunidad. Adiós, chicos. ¡Chao!